¡MAYONESA! ¡Bate que bate! ¡CHOCOLATE! ¡MAYONESA! Un tatuaje en la espalda, negra en la minifanda, zapatos y el top Misteriosa ya bailaba, yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada Me agarró por la cara y a la pista me arrastró ¡MAYONESA! ¡Y se me bate como haciendo mayonesa! Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza ¡MAYONESA! ¡Y se me bate como haciendo mayonesa! ¡No se ni como me llamo! ¡Ni donde vivo! 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 De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada se acercó y sin decir nada Me agarró con de la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, y se me bote como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, y se me bote como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, ni donde vivo ¡Y me interesa! Mayonesa, y se me bote como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, y se me bote como haciendo mayonesa Todo se me conviene con mayonesa Y se me bote como haciendo mayonesa ¡Cuál es el chato! Y se me bote como haciendo mayonesa ¡Cosa?! ¡Avece capito! ¡Sí! ¡Bueno, interno! ¡Sí! La fiesta es morir 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!